La boda lo celebraban en la zona del Coyote Cuando llegó este Colote Hoy cumple 15 años el Cuitlacoche Con tu raca famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Pisaban en el estrado cuando llegó el Coyote Pisaban en el estrado cuando llegó el Coyote Pidiéndoles otro rato, robado pero comprado Comprado con su dinero y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con tu raca famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Muchas gracias, mi rosa! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Muchas gracias, mi rosa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi rosa! ¡Muchas gracias, mi rosa! ¡Muchas gracias, mi rosa!